Realmente este estrado, para dar unas breves palabras, ciertamente no es sano para una democracia rechazar un proyecto de ley sin tan siquiera haberlo leído, sin tan siquiera haberlo analizado. Más bien, en el proceso de discusión de esa ley que pudimos materializar el lunes a la medianoche estábamos cuando ya pendía sobre el mismo la amenaza de un veto por parte del Presidente de la República. Lo que ya tenemos algunos tiempos, diría yo, algún espacio, ha de transitar en estos corrillos legislativos, no recordamos haber visto lo que estamos presenciando de parte del órgano ejecutivo en el sentido de amenazar con el veto cuando aún estamos, repito, discutiendo un anteproyecto de ley. El llamado, ya lo han escuchado, es un llamado vehemente al diálogo, a la concertación, a que busquemos la armonía que es tan necesaria en la coyuntura que estamos atravesando cuando estamos alcanzando un pico, diría yo, bastante peligroso en cuanto a la difusión que está teniendo esta pandemia a nivel nacional. Es una buena ley que ha recibido el beneplácito de amplios sectores de nuestro país. Es un buen esfuerzo que rindió fruto después de largas y largas reuniones de trabajo donde se escucharon a diversos sectores de la vida nacional, donde se escuchó a la academia, donde se tomó en cuenta la propuesta que había hecho INCAE, la Escuela Superior de Economía y Negocios, el Gremio Médico, y donde se plasmó en esa ley especial transitoria para la atención integral de la salud y la reanudación de las labores en el marco de la pandemia por COVID-19, repito, donde se hizo un enfoque integrador. Esta ley tiene un proceso de desescalamiento del encierro que hemos estado viviendo los salvadoreños y empieza un proceso de reanudación de la actividad económica por fases, dependiendo del tipo de actividad económica que ha estado frenada. Así que el llamado es al órgano ejecutivo a que lean, a que estudien y ojalá que viniera observada en todo caso esta ley y no vetada como ha sido la amenaza. Que viniera observada para que tuviéramos oportunidad como Asamblea Legislativa de poderle pues hacer los ajustes necesarios para poderlo convertir en una ley de la República. Tiene la palabra el diputado Ricardo Velázquez.